bueno señores muy muy buenas tardes días o noches en el lugar en que usted se encuentre resulta que a raíz de la noticia de que la esposa de este señor bill clinton la señora hillary clinton dijo que lo más probable era que se iba a lanzar a la presidencia de los estados unidos para el 2024 es decir que va a llegar a competir contra el titán patriota donald trump pues todo apunta o ha venido en las últimas semanas apuntando a que lo más probable lo más viable es que sea precisamente este mismo señor el señor expresidente de los estados unidos quien esté detrás de todo este tema pero que podría ser él la persona que se llegase a postular a la presidencia de los estados unidos increíble porque normalmente son dos periodos los que duran los presidentes creo que bill clinton duró dos periodos pero podría llegar a ser si ese señor joe biden pues cambia algunas leyes en los estados unidos sería un gran contrincante en contra de el señor presidente donald trump pues este señor ha venido cogiendo aceptación a raíz de las presentaciones y los libros que ha escrito en los últimos años es decir no sería su esposa sino él el que podría llegar en de tal terminado momento a ser candidato presidencial para los estados unidos esto es lo que han dicho diferentes medios de comunicación está comprobado que puede ser él o puede ser la esposa pero antes lo más seguro era que fuera la esposa hillary clinton ahora lo más probable es que sea él esperemos a ver qué pasa nos vemos en el próximo vídeo gracias por estar acá y chao